Bueno, acá estamos en el 22º Congreso de Aprecid. En este momento nos encontramos con el ingeniero agrónomo José Peiretti, de Linta Salta. José acaba de dar una charla acerca de ciertos tips que hay que tener en cuenta a la hora de cosechar cultivos alternativos invernales. José, ¿podés comentarnos más o menos de qué se trató tu charla y cuáles fueron los tips básicos que nos diste? Bueno, mira, básicamente fue un pantallazo general y rápido por los tips más importantes desde el punto de vista de la regulación de la máquina cosechadora para trabajar en los tres cultivos alternativos al trigo más difundidos en la República Argentina como son la colza, el garbanzo y la arveja. Tres cultivos muy diferentes entre sí, pero que comparten la época de producción del año. José, y para más allá de entrarnos en los aspectos técnicos, digamos, ¿qué regulaciones debe tener la cosechadora, el cabezal, cómo debe ir la plataforma? Comentanos un poco para que el productor sepa. Bueno, mira, sin duda que si empezamos hablando de lo que es el cultivo de colza, al ser un cultivo de gran volumen y baja densidad, esa característica influye marcadamente en el tipo de cabezal y en el tipo de regulación que le tenemos que hacer el mismo. Si vamos a hablar de una cosecha directa del cultivo de colza, sin duda que la mejor opción es trabajar con un cabezal draper, el cual gracias a su sistema de lonas puede trasladar correctamente esa masa de gran volumen y de bajo peso específico. Si vamos a trabajar ya en una cosecha más tradicional, sin duda que la mejor opción es corta y leerar el cultivo para uniformar su contenido de humedad y después trabajar con un cabezal sojero-triguero, obviamente con el sistema flexible rígido, levantando las hileras. Después, en los cultivos de garbanzo y de arveja, la recomendación que hice fue trabajar con levantamieses para levantar estos dos cultivos que son bastante rastreros, prestar mucha atención en la regulación del sistema de copia del cabezal sojero-triguero y regular el molinete a muy baja altura contra la cabina de la máquina cosechadora justamente para poder levantar estos dos cultivos de bajo volumen y de porte más bien rastrero. En cuanto a la velocidad de trabajo y las revoluciones del molinete, ¿qué tenés para aconsejarnos? Mirá, en lo que es velocidad de trabajo en los cultivos de garbanzo y de arveja y colza, sin duda que son cultivos que demandan una baja velocidad de trabajo si queremos, por supuesto, realizar el mismo con una baja cantidad de pérdidas por hectárea. La primera recomendación es trabajar a más o menos unos 4 kilómetros por hora de velocidad de avance y en cuanto a lo que es el molinete, en el cultivo de colza, simplemente tocando el material que está siendo cortado, y en el cultivo de garbanzo y de arveja, bien bajo, entrando prácticamente a la mitad de altura del material y también a bajas revoluciones. ¿Esto es por el fácil desgrane que tienen los cultivos, la velocidad? Sin duda que el fácil desgrane es más determinante y más importante en el cultivo de colza, por eso la regulación es simplemente tocando el cultivo, no metiéndolo, no metiéndose en medio del cultivo, el molinete, y en los cultivos de garbanzo y de arveja, sí ya una mayor cantidad de revoluciones por minuto del molinete y bien bajo contra el suelo, bien bajo contra el cultivo. Bueno, gracias José y esperemos que haya sido de ayuda para todos los productores que cada vez incrementan la superficie con estos cultivos. Bueno, gracias a ustedes y por supuesto le decimos a los productores que se acerquen al INTA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!